Secretario, otro dolor de cabeza que están y permanentemente lo reclaman a través de las redes sociales, la entrada al barrio Los Ángeles. Dicen, eso estaba proyectado como doble calzada, clínica y edificios que se están construyendo, prácticamente se lo cogieron, ¿qué va a pasar allí? No, hay, mira, la calle 44 en su prolongación hacia Los Ángeles está proyectada, sigue la proyección y no se permiten la ocupación de estos espacios. Seguramente las personas estarán pensando que, por ejemplo, la clínica que se encuentra en el sector ocupó parte de esa calzada a ellos en el plan de implantación que se les hizo en el año 2010, 2011, no recuerdo muy bien la fecha, se les estableció muy claramente que el día que se vaya a proyectar la vía, ellos tienen que ceder ese espacio. Ahora mismo ellos tienen un cerramiento ahí, pero ellos deben dejar el espacio para la continuación de la doble calzada. Eso quedó muy claro. Incluso, te hablo de un proyecto en particular, el edificio que está atrás de esa clínica, que seguramente el oyente pregunta por esa construcción, le quiero decir una cosa, dentro de la preaprobación que se le dio a esa construcción, se le dijo, debe respetar la vía, y no solamente eso, se le dijo, para que usted pueda hacer este edificio aquí, tiene que construir esa doble vía, no solamente en el frente de su edificio, sino hasta la avenida circunvalar. Hay que dar esa claridad del oyente. ¿Cuándo está la lista de su doble vía, de acuerdo a la proyección? Bueno, mira, aquí hay un tema, como fue una carga que se le impuso al constructor, la idea es que cuando él encuentra el equilibrio económico en sus ventas, él construye esa doble calzada. Si ahora mismo no podemos tener un tiempo, fue una carga que se le impuso a un constructor para compensar un poco la altura que estaba pidiendo, la mayor altura que estaba pidiendo para su construcción, se le dijo, como vas a tener un impacto en la movilidad, la vía sencilla de la 44 no te va a servir. Tienes que hacer la doble calzada de la 44. Ahora, tengo entendido que esa obra está paralizada, no han ejecutado, porque tampoco podemos decirle a los constructores decirles, construya esta carga que yo le estoy imponiendo y no venda el edificio. Hay que también tener un cierto equilibrio en este tema. Me escriben desde el sur de la ciudad de Monterrey, me dicen, el sur tiene normas, pero no tiene cuadros de uso, son dos cosas diferentes. ¿Cómo diferenciarlas, secretario? No, pues, Gustavo, raro, raro, raro a la observación del oyente, si tiene cuadro de uso, con mucho gusto lo tiene a su disposición en la Secretaría de Planeación Municipal, cuando él quiera asistir a tomar la revisión, con mucho gusto le damos esa norma. Secretario, ¿cómo hacer para, de una otra forma, en una acción conjunta, hacer que no le dejen, especialmente a las zonas residenciales que se están construyendo, la de Monteverdi y demás, que finalmente quienes construyen, construyen media calzada y la otra media calzada es un lodazal, es un grave problema de movilidad. ¿Cómo se puede obligar allí al ingeniero, al constructor, a que finalmente respondan? Porque la afectación es en la ciudadanía. Mira, eso es una problemática que se presentó en la ciudad. En algún momento, los constructores decían, bueno, listo, yo voy a hacer mi media calzada y la otra que la haga el constructor que viene del otro lado. Eso no es así. Nosotros en las obras que hemos estado aprobando en la Secretaría, en esta administración, le estamos dando las obligaciones de las vías completas a los constructores. Lastimosamente, era una práctica que se venía dando. Y sectores como Monteverde hoy sufren esas consecuencias como una vía que le tocó al municipio, ahora que es la que estamos interviniendo, desarrollarla porque es una vía estratégica para el sector. Ahora, en Monteverde se presentaron muchos casos, ahí no hay continuidad de vía, falta de planificación a largo plazo en el desarrollo de la infraestructura, tanto de vías como, por ejemplo, alcantarillado pluvial. Y lo que estamos haciendo en esta administración es exigirle a los constructores las cargas completas de sus obras. No puede ser, no se puede seguir dando esa práctica de que el constructor simplemente se comprometía con la media calzada que tenía su edificio o su urbanización. Aquí lo que estamos haciendo es eso, haciendo planificación a largo plazo, que en el futuro los montañeros se darán cuenta la labor que se hizo de esta administración en ese sentido, y exigiendo en el corto plazo a los constructores que van a desarrollar obras, no me haga doble calzada, usted me construye la calzada completa. Los que ya construyeron, como dicen por ahí, clavo pasado. Lastimosamente, ya hay unos actos administrativos que se ejecutaron, se les dieron permisos así, lastimosamente se les dio permiso con esas condiciones que no debió ser. Y ahora el municipio tiene que asumir la responsabilidad de la otra media calzada. Lastimosamente, no nos podemos detener a nosotros a buscar culpables y no solucionar problemas de la ciudad, y en ese sector tenemos un problema de movilidad, que esa vía lo soluciona. ¿Cuándo comienzan a intervenir? Ya estamos interviniendo, Gustavo, arrancamos por el estadio, es la vía, pues esa vía conecta, va a ser una L, sale por la calle 44 con 14 C, sigue derecho y dobla por la calle 56 y sale al estadio. Esa es una vía, como te das cuenta, estratégica para la ciudad, para los eventos deportivos que hagamos en el estadio, y para la comunidad de Monteverdi y la Castellana. Secretario de Gobierno Municipal, doctor José David Verardinelli, sale carnecoli y se desplaza a otro sector de la ciudad de Montería, y en ese sector ya se están asomando también vendedores, ambulantes y demás. Es casi que obvio, es decir, carnicería, jalona ese tipo de tema, entonces va al carretero y le vende. Está enfrente a la, esa es la iglesia, creo que es la mario auxiliadora. Ahí en ese sitio, en esa esquina, ya se está haciendo algún trabajo de control precisamente para evitar la invasión del espacio público, que carnecola allí, creo que si tiene o no tiene ningún problema para funcionar, secretario. Sí, ellos están debidamente legalizados allí. El tema del espacio público es nuestro día a día. Los funcionarios nuestros tienen el deber de día a día recorrer el centro y los barrios residenciales, y cada vez que en la frecuencia de ellos, que es la cuarenta y una también, se encuentra con anomalías, están en la obligación de intentar recuperar el sitio invadido por por estas personas. No es fácil, tú sabes que ellos se bajan, son carretas, se llevan enseguida, hay que jugar casi que al gato y al ratón, pero siempre nos toca dar la la lucha y siempre lo haremos. ¿Cuándo se podrían escuchar o conocer determinaciones con el resto de las carnicerías del centro de la ciudad? Yo creo que más o menos en en un mes tendríamos ya definido varios temas con respecto a las carnicerías. ¿Deberían salir cuántas carnicerías del centro, secretario? Teníamos once notificadas nosotros, se fue una, y nos quedarían diez carnicerías. ¿Se fue una que es carnicería? Sí, señor. ¿Les quedan diez? Diez. ¿Que en un mes debe estar resuelto? Sí, bueno, si no apela. Si no... El proceso de carnicería nos llevó dos años, porque apelación, tras apelación, tras tutela, entonces, los tiempos son tan difíciles porque dependen mucho de fallos jurídicos, de que un juez determine, y estamos también en los tiempos de los jueces. Señor secretario de planeación, señor secretario de gobierno, Montería, si bien ha venido en un crecimiento, y estamos tratando de organizarla, es bastante difícil por el tema de cultura, y esa cultura, lastimosamente a veces aprende eso. Después de la prevención y decirle, no lo puedes hacer, ya viene lo que le llamaba moco, zanahoria, y luego el garrote. Sienten hoy que Montería sí ha cambiado, hay sectores, y ahí la comunidad empezó a aceptar esos cambios, esos modelos urbanísticos de la ciudad de Montería, acorde a esa cultura ciudadana que debiéramos tener, señor secretario. Te voy a hablar desde mi punto de vista como secretario de gobierno. En el tema de los vendedores informales, creo que ya saben que la administración es capaz de tomar decisiones de fondo, por lo que pasó en la avenida primera, lo que ha pasado en diferentes puntos donde hemos recuperado sectores importantes que históricamente han venido estando invadidos por estos vendedores informales. Ya cuando vamos a hacer una actividad de recuperación de espacios públicos, nos hemos dado cuenta de que la gente ya respeta a la administración, respeta a la fuerza pública, y en la mayoría de los casos se dan por la vía de conciliación para negociar con la administración. Entonces yo creo que las acciones han servido. Sigue faltando todavía más cultura ciudadana, más compromiso con la ciudad, pero sí se ha avanzado mucho. Yo comparo hoy a tres años y cuatro meses atrás, y el cambio ha sido muchísimo. Yo creo que la próxima administración tendrá que seguir trabajando en esto al respecto, pero sí creo que los monterianos han entendido que es necesario el cambio. No, Gustavo, mira, es evidente, realmente yo afirmo lo que dice el secretario. Está una labor que no le compromete solamente a la administración municipal. Aquí Montería necesita más ciudadanos que habitantes. Necesitamos ser más ciudadanos en Montería. En el tema del desarrollo urbano, cuando llegamos a la administración, el tema del control urbano sobre las construcciones ilegales fue muy complejo, porque incluso yo te puedo decir que había constructores que no sabían que había que sacar una licencia de construcción para evitar casos como el que hablábamos anteriormente. Que el tipo construía y se sentía solamente que su responsabilidad era construir la media calzada. El choque que hubo cuando llegamos a hacer control urbano de manera determinada y por orden del señor alcalde a todas las construcciones ilegales, hubo un choque muy duro en ese momento, pero puedo decirte que hoy los constructores han tomado conciencia. No faltan los que quieren aprovecharse y de alguna u otra manera seguir incumpliendo la norma, pero con ellos les estamos cayendo con todo el peso de la ley. ¿Cuándo presentan ya oficialmente el POT al Consejo de la Ciudad de Montería? Bueno, mira Gustavo, el plan de ordenamiento territorial, estamos estructurando los pliegos de condiciones para la contratación de la consultoría, pero quiero dejar la claridad en la comunidad que lastimosamente a nosotros nos hubiese gustado aprobar este POT, porque es un POT que va a estar en un momento histórico para la ciudad. Este POT va a determinar la hoja de ruta de Montería por los próximos 12 años, pero lastimosamente nosotros vamos a llegar hasta la etapa de formulación y diagnóstico, es decir, vamos a hacer un diagnóstico de la ciudad y vamos a formular propuestas y proyectos que lastimosamente, porque hubiésemos querido hacerlo nosotros, lo tiene que revisar el próximo consejo y ser aprobado por el próximo alcalde. Es decir, al 31 de diciembre de este año no sale. Al 31 de diciembre de este año no va a haber POT aprobado por parte de la administración, porque se tiene, tiene que esperar que se venzan los términos, este POT dura hasta el 31 de diciembre del 2015. Es decir, que en enero debería estar aprobado el POT. Claro, ¿qué estamos nosotros haciendo? Es tratando de ganar, de hacer ganar un poco de tiempo al próximo administrador de la ciudad para que no tenga que arrancar de cero con el tema del plan de ordenamiento territorial. El primero de enero del 2012, ojalá pueda ser radicada, porque le vamos a dar el proyecto de acuerdo hecho al alcalde para que lo radique ante el consejo después de su visto bueno, y si él lo considera el primero de enero del 2016, puede radicar ese proyecto de acuerdo al consejo para que lo discuta, así como lo tiene que radicar ante la corporación Autónoma. Nosotros este año lo que vamos a hacer toda la formulación de este POT, concertado con la comunidad, concertado con los gremios, concertado con las instituciones. Eso es lo que queremos hacer para ganar, que el próximo alcalde tenga la fortuna, la oportunidad de entregar ante el consejo, en los primeros días de enero, este proyecto de acuerdo. Podríamos decir entonces, y la pregunta para los dos, además porque el doctor Berardinelli interactúa mucho con el Consejo de la Ciudad de Montería, sabe la dinámica de masa administrativa, que el plan de ordenamiento territorial va a ser presentado ese en enero ya formalmente, y que el próximo consejo, la conformación de esos 19 curules, es la que le toca decidir los los próximos diez años urbanísticos de la ciudad de Montería. Sí, planeación municipal o esta administración le va a dar a ellos una guía impresionante, pero no es el definitivo de cómo puede quedar el POT. Es potestad del próximo consejo, revisarlo nuevamente, tienen que revisarlo y hacerle algunas modificaciones si así lo consideran ellos. Y en esa revisión pueden tardar fácilmente seis meses, un año, haciéndolo. Entonces, los tiempos definitivos de cuándo va a estar el próximo POT ya sancionado, no podríamos nosotros decirlo, porque a veces es una dinámica de la próxima administración. Y yo creo que en eso quiero hacerle claridad a los oyentes. Creo que es lo más salomónico. Aquí hay concejales de la ciudad de Montería, los actuales, que también van a entrar a un periodo de elección y no sabemos finalmente si van a estar o no van a estar. Si bien la formulación como responsabilidad administrativa del Ejecutivo va a estar listo, debe ser el nuevo consejo de la ciudad de Montería que va a tener una larga discusión sobre el tema, quien decida si o no, o cuáles modificaciones o si no se le hacen modificaciones a lo que fue formulado por el Ejecutivo. Yo creo que eso es una sana responsabilidad para que se pueda tener coherencia frente al hecho. Es que, miren, en estas actuaciones, y eso lo digo yo, en estas actuaciones políticas, cualquier tipo de decisión puede estar condicionada a favorecer, porque es que este me va a ayudar, porque no me va a ayudar. Y es mucho mejor tenerlo limpio arrancando la administración, la nueva administración, con un consejo, yo no sé si renovado, con nuevas caras, o con viejas caras, pero que por lo menos ofrezca mucha más disertación y mucho más debate. Y estos meses van a ser difíciles porque todos van a estar en campaña y va a ser difícil tener una concentración en el Consejo de la Ciudad de Montería frente al tema. Así es, Gustavo, ¿no? Y porque la norma lo establece así. Pero mira, este pot, y en Colombia realmente, los pot que están en transición ahora, es la primera generación de pot, y en muchos se cometieron errores, se cometieron aciertos, pero para Montería es un momento histórico este pot porque tenemos unos estudios que hicimos con FINDETER que son trascendentales para tomar decisiones y son completamente objetivos porque están garantizados por el Banco Interamericano de Desarrollo, que fueron, pues fue un apoyo fundamental para esta administración, tanto como FINDETER como el BID. Pero no solamente nos quedamos en esos estudios, lo que queremos este año nosotros es concertar con la comunidad, que de la mano con la comunidad entreguemos este proyecto de acuerdo porque esto tiene que socializarse mucho. Lastimosamente muchas personas en este pot si iban a participar porque se hicieron consecuencias con el pot anterior, no participaron y se dieron cuenta que sus negocios fueron afectados con usos de suelo. Entonces la comunidad tiene que entender que en este POT tienen que participar para que no pasen situaciones que de pronto puedan afectarlo más adelante y es el momento donde pueden alzar su voz y estar de acuerdo o no estar de acuerdo con alguna política que se esté implantando en este pot. Secretario, con los viejos problemas que se han venido heredando a través de los planes de ordenamiento territorial, llegó la hora de que esta formulación del proyecto de plan de ordenamiento territorial para los próximos años para la ciudad de Montería, corrija absolutamente lo que se hizo mal y con base en esa experiencia, para que no nos suceda el tema de los restaurantes, dejemos las cosas claras y especialmente en algunos sectores donde después de establecer el punto se vayan a permitirse, no es que aquí tienen para un plan parcial, no que aquí vamos a levantar para esto, vamos a proteger y a consolidar una verdadera zona urbana en la ciudad de Montería. Delimitemos, mire, este plan de ordenamiento territorial establece esto es para la zona industrial, esto es zona comercial, esto ya tienen un uso de suelo que hay que respetarle, esto tienen autorización, esto no y aquí no se puede hacer. Yo creo que eso tiene que ser totalmente claro para evitar más adelante esa confusión. No, pero es que aquí creció la ciudad, pero es que a mí me dieron un permiso. No, porque ya lo vamos a modificar. Esas situaciones se deben acabar. Claro que sí y para eso está la concertación y la idea es que lo dejemos muy exacto sin que llegue, sin que pueda ser producto de interpretación en la norma que permita usos donde no se puede, construcciones donde no se debe, sino que quede muy, muy, muy exacto. Yo pienso que establecer reglas de juego clara en este POT es esencial tal cual como tú lo dices. Secretario de Gobierno Municipal, doctor José David Berardinelli, ¿cuántos restaurantes, cuantos establecimientos les ha tocado sellar en esta penosa, pero además responsable decisión administrativa para buscar ordenamiento urbanístico en la ciudad de Montería? En noviembre nos sentamos con los funcionarios a cargo del tema y habíamos hecho dos mil ochocientas visitas a establecimientos comerciales en Montería, de los cuales sellamientos ya oficiales que logramos sellar alrededor de veintitrés establecimientos. Y ahí está claro algo, no únicamente por falta de un documento. Cuando se da un uso del suelo, en ocasiones es condicionado también a la convivencia ciudadana. Y así hemos cerrado muchos negocios, sobre todo en la principal de la granja. Tienen el uso del suelo, pero son tan reiteradas las quejas de la comunidad y de la policía con respecto a esos negocios que empezamos primero sancionándolos con cierres temporales. Cuando ya acumulan tres cierres temporales y son reiterativos en las faltas, le pedimos a Planeación que ese uso del suelo, por favor, se lo cancelen. Y así hemos cerrado también muchos negocios por convivencia ciudadana, que es un arma también muy valegra que tiene la administración para proteger al ciudadano del común, el que se encuentra en la calle de atrás, detrás de este establecimiento comercial que abusa con la bulla, con la riña y con la pelea. Entonces, esa es la cifra, pero actualmente tenemos en proceso también veintinueve, que están próximos a que se puedan cerrar. Me hace recordar la noticia que salió hace pocos días en la ciudad de Bogotá, que una zona residencial salió a protestar con un cacerolazo porque estaba bombar, etcétera, etcétera, y ellos observaban diferentes situaciones como, por ejemplo, veían niños menores de edad, veían mujeres, veían peleas, consumo de drogas, alucinógenos, en fin, estaba afectando la zona residencial. Muchas de esas situaciones son las que han encontrado en el sector sur y norte de la ciudad de Montería. Sí, la gran mayoría que nos ha llevado a cierres definitivos son por esta situación, de mala convivencia con los ciudadanos, con los vecinos, la gente ya no soporta, pero también son procesos en los cuales hay que darle los tiempos a los afectados para que respondan, se defiendan ante la administración y también llevan sus procesos. Bueno, y hay varios sellados, ¿y cuántos tienen matrícula condicional? Bueno, no tengo el dato ahora mismo aquí, pero son más de 100. Son más de 100. La zona de la margen izquierda, que también tiene allí una gran cantidad de bares, especialmente sobre la vía, sobre la troncal, sobre esa vía nacional, ¿qué se está haciendo allí como para ir controlando también esas quejas reiterativas de la gente? ¿Qué es que el pico no me deja dormir? ¿Qué es que ahí lo que es una pelea? ¿Qué termina, le cierran el negocio y terminan tomando en la puerta de mi casa y hasta con dónde me dejan en la terraza? De los principales problemas de la margen izquierda es el tema del alto ruido, los picos. Hace cuatro meses, aproximadamente tres meses, en enero, si no estoy mal, hicimos una gran intervención con la policía, hicimos un recorrido por todas las principales vías de vía nocturna de Montería, identificamos los negocios que funcionaban con volúmenes altos, hicimos un gran operativo, buscamos sonómetros, hicimos un batido y recogimos alrededor de ocho negocios con picó. Obviamente todos se votaron a la Secretaría de Gobierno el lunes pidiendo que más nunca iban a subir el volumen, pero ¿qué nos dice la norma? La norma nos dice que por primera ocasión nosotros debemos es notificar y por segunda decomisar. Esa fue nuestra primera. Yo dije, pero vamos a decomisar porque es que la gente, esa notificación no la está respetando. Vamos a decomisar que estoy seguro que cuando decomisemos van a venir acá y nos sentamos y firmamos actas de compromiso. Muchos de ellos eran nuevos, les tocó devolverles el equipo, pero con un acta de compromiso que la segunda ocasión se la decomisaba y a otros todavía está el equipo bajo nuestra custodia. Sin embargo, siguen creando nuevos sitios sobre todo en la margen izquierda. Es un tema, para que lo sepas, que tiene que ser una campaña conjunta con la Secretaría de Salud. Es la responsable de este tema del municipio y con salud lo hemos venido haciendo. Pregúntale al Secretario de Planación si ha recibido denuncias sobre abogado de planeación que ofrece servicios particulares en Montería sobre temas urbanos. ¿Hay alguna denuncia en particular? No tengo ninguna denuncia en mi Secretaría al respecto. Perfecto. Y yo quiero finalizar con el tema que es otro dolor de cabeza, ser bi-generales y la zona de afectación. Secretario de Planación, lo que se ha venido reclamando en esa zona, y vamos a hacer claro la gente del club de golf, que es que aquí nos dieron un permiso, que eso teníamos licencia, que ahora nos afectaron, que le podemos responder al club. No, ahí te explico, ellos, es que en el 2010 se hace una revisión de la norma y el POT tiene unas modificaciones. Seguramente antes del 2010 ellos le generaron algún derecho, no sé, no conozco la situación en particular, le generaron algún derecho de alguna licencia de parcelación, de urbanización, o el instrumento que se ha utilizado, y les dieron algún permiso. En el 2010 la norma cambia y yo no puedo ratificar un permiso que ya no cumple con una norma urbana. El radio de afectación establecido para el plan, para el relleno sanitario, está muy claro en la norma, dice cuáles son los sectores, los predios que están afectados por este radio de afectación, eso está muy claro en la norma. Pero ustedes hicieron una modificación actual, ¿sí? No, la modificación se hizo en el 2010. En el 2010. Ese soporte es el que hay que buscar para poder empezar a corregir algunas dinámicas en la ciudad de Montería. Claro que sí, ese es, en la etapa de diagnóstico, hacemos un estudio de la norma actual y la dinámica real que se dio en la ciudad, y ahí concertamos entre la realidad que está pasando, ¿sí?, con la norma que está en la actualidad. Y buscamos cómo hacemos, si vemos que de pronto toca tomar unas correcciones en algunos casos, o si hay que mantener restricciones en algunos casos. Ese es el documento, tal vez, más importante del POT, saber cómo estamos hoy. Es decir, para uno curar a uno enfermo, necesita saber dónde te está doliendo, y eso lo va a hacer el diagnóstico del POT. Y en materia de seguridad, para evitar más desórdenes, afectaciones, ese enfrentamiento entre la comunidad, servigenerales, y tiene que intervenir la policía, secretario. ¿Se ha logrado avanzar con la misma comunidad para tener conciencia de evitar ese tipo de acciones? Sí, incluso estamos en medio de una mesa de trabajo entre la defensoría del pueblo, la comunidad de lo más grande, servigenerales, y la alcaldía Montería. En eso se han llegado a unos acuerdos. Creo que hoy en día ellos ya saben que por las vías de hecho lo que están logrando es un rechazo general, que ellos tienen y pueden manifestarse de muchas formas si no habrá afectar a las demás personas de Montería. Ya lo hemos hablado, ellos están de acuerdo en eso. Os aspiro que así lo cumplan, no ir más a las vías de hecho, pero ellos están reclamando un derecho y están en todo su deber de hacerlo, ¿no? Todo su derecho de hacerlo. Y mientras lo hagan de forma pacífica, la administración no puede oponerse a eso. Pero vale la pena señalar que antes del 2010, que ya estaba afectado además la zona, el club tenía ahí unos permisos y la zona tenía unos permisos, y eso también se ha ido afectando y valorizando. Lo cierto es que donde coloque el relleno sanitario va a haber un impacto en la ciudad de Montería. Eso es totalmente claro. Eso es claro, Gustavo. Eso es claro. Esto es un equipamiento de alto impacto en la ciudad, pero necesarios. Nosotros no podemos llegar y tomar la decisión de decir hoy vamos a rodar, a quitar el relleno sanitario de ese punto, porque estamos tratando un problema. Nos toca buscar una solución que permita que Montería no entre en una emergencia sanitaria, pero que también mitiguemos el impacto que podamos ejercer en las comunidades vecinas. Secretario, yo hago un tema muy puntual sobre ese tema, sobre ese caso. ¿Hoy tiene autorización Servicios Generales para ampliar el relleno sanitario? Gustavo, no conozco el tema en particular, no es el supervisor del servicio de aseo de las que tiene infraestructura, pero tengo entendido que sí, que sí tiene permiso. Que el permiso se lo traiga la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, que finalmente la autoridad ambiental que está encima del Servicio General. En reunión que tuve hace 15 días con Servicio Generales, que fuimos parte de la administración, infraestructura y mi persona, hace un recorrido en el relleno sanitario para ver las condiciones ambientales, ya que la comunidad estaba quejando mucho. La misma gerente me expresó que ya su licencia de ampliación estaba dada, que ellos estaban esperando cuestión de días para iniciar la ampliación del relleno sanitario. Eso se llama compactación de basura. Secretario, al compactar eso no hay una afectación también sobre el denominado botadero a cielo abierto, que fue sellado, pero que es responsabilidad del municipio. Ya es a la hora de determinar de dónde estaban saliendo las aguas que consideran que son liciviados, del botadero o del relleno. Sí, ya, mira, hay algo muy importante y voy a referirme pues a lo que me compete, que es el ordenamiento territorial. Y voy a referirme particularmente a la formulación y diagnóstico del nuevo POT. En este nuevo POT tenemos que concertar con todos, comunidad, alcaldía y técnicos, porque los estudios técnicos que hagamos para determinar la nueva ubicación, la posible nueva ubicación del relleno sanitario o si se mantiene, tiene que estar basado en unos criterios técnicos que van a determinar cosas como esa que tú me estás preguntando. Si es viable, si el talud del relleno sanitario está bien, si los liciviados que están afectando a la comunidad salen del relleno sanitario o del botadero, del antiguo botadero de Montería. Con respecto al impacto ese que estamos hablando, ambiental, allí sí existe un problema. Fácilmente tú vas y te das cuenta que hay liciviados en las corrientes de agua. Existe una polémica entre los habitantes y la empresa, la empresa dice que no son ellos, que esos liciviados vienen de relleno viejo, la comunidad dice que no, que ellos siempre han vivido ahí, que eso es del nuevo. No tenemos técnicamente la forma de la administración de comprobarlo así. Pero si el alcalde hace poco más de diez días estuvo en la ciudad de Bogotá y muy pendiente al tema, le pidió al ministro de medio ambiente que nos guiara respecto, que nos diera herramientas a la alcaldía de Montería para tener mayor claridad sobre el tema. Si bien la máxima autoridad ambiental aquí es la CBS, también la administración debe tener conocimiento por fuente propia de en realidad lo que está pasando allí. Queremos saber qué pasa. Señor ministro, obviamente le dijo al alcalde que sí, que nos iba a acompañar en el proceso y lo que estamos esperando es que nos manda obviamente las personas que sepan del tema, los técnicos en eso, para tener nosotros un diagnóstico de una fuente propia y no únicamente el estudio que hace la empresa Servi Generales. Y en eso quiero hacer claridad y aquí va una referencia. Es que la CBS le quitaron la competencia y la tiene la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. Lo que sí puede hacer la CBS es recaudar todo el material probatorio y decir y formularlo a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales con copia de la alcaldía de Montería. Mire señores, está pasando esto. Nuestra investigación nos permite esto. Aquí está. Y lo que preocupa es que se han levantado incluso video informes de la CBS sobre el tema de vertimiento del exibiado sobre fuentes hídricas, que es lo que le preocupa en estos momentos a la CBS. El impacto ambiental. Venga, del relleno del botadero hay un vertimiento del exibiado. Ese es el dolor de cabeza. Y mientras se define la responsabilidad, hay un daño ambiental. Y eso es lo que necesitamos corregir. Ojalá el ministro, con la petición del alcalde, con la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, con el acompañamiento incluso de la CBS, con el acompañamiento del gobierno municipal y obviamente el mismo Servi Generales como actor principal del tema, se puedan llegar a unas conclusiones y evitar ese impacto. Es que hoy de pronto no lo estamos sintiendo lo que estamos en la zona urbana. Pero el impacto sobre el suelo, sobre nuestras fuentes hídricas, es determinante a través del vertimiento del exibiado y eso tiene un daño irreparable. Para reconstruir zonas donde cae el exibiado, se necesitarían 100, 150 años para recuperarlas, porque finalmente basura y lo que bota el exibiado es el agüita amarilla para ubicar a la gente que sale de la basura. Es todo el desperdicio, lo que emana toda esa situación y que finalmente genera unos malos olores que además son oxidantes. Y eso termina reventando el suelo y no podemos acabar con las fuentes hídricas que tenemos. Por eso el dolor de cabeza y la gente se queja con otra razón. Voy al estadio y siento el impacto del mal olor. Tú no dirías, ¿cómo voy a sentir el mal olor y para qué construimos esto aquí? Y uno dice, no, pero es que dentro del plan de regulación ellos debían haber, en este caso Servi Generales, controlar esa situación. Y sale Servi General a decir, no, es que eso no debieron construirlo ahí, que me parece además una falta de respeto con las normas urbanas de la ciudad y con el desarrollo urbanístico. Porque yo pregunto, al lado del estadio, al lado de todas esas zonas que ya puede ser pobladas, ¿quién va a querer construir si tiene ese impacto con esos fuertes olores? Además se desvalorizó la tierra. Es una situación para aclarar. Ojalá pueda hacerse por parte del gobierno municipal. Quiero agradecer al secretario de planeación municipal, al secretario de gobierno por aceptar y regalarnos y tenernos paciencia durante estos minutos. Muchísimas gracias, secretario de gobierno. Gracias a ti y a todos los que nos escucharon. Secretario de planeación, muchísimas gracias, éxito. Gustavo, muchas gracias a ti por la oportunidad de tocar estos temas que son de ciudad y nos interesan a todos. Y ustedes van de la mano y seguramente lo vamos a tener más adelante. Claro que sí. En este tema. Con mucho gusto. Aquí están los medios, los secretarios de planeación y gobierno municipal. Una feliz mañana para todos. Gracias.